La nueva sensación es de yo, Max Mami me tienes, hipnotizado con tu olor a miel Mami me tienes, enamorado te voy a complacer Mami me tienes, hipnotizado con tu olor a miel Mami me tienes, hipnotizado con tu olor a miel Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Yo doblo las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Lo siento Muy bien Muy bien